En la Feria Lagos 2013, Trincula, presenta el 24 de Julio al 11 de Agosto, Artemio Juan Gabrielísimo. Show solo para mujeres, los cadetes de Linares de Lupe Tigrina. Mariachi Moya, Sonora Cuba, directamente de Parodiando, Tony Luna. Y mucho más, en la Feria Lagos 2013, el mejor lugar, Trincula, Coca-Cola Invita.